Desde hace unos meses, un investigador decidió conocer muchos detalles sobre la vida acuática que alberga la playa Los Cóbanos. Es un monitoreo de observación, de observación biológica, que es un MOF, y me ha parecido magnífico. De hecho, voy enamorado de este lugar. Me va a costar retirarme porque es muy lindo. Los salvadoreños tienen una joya acá, que es Los Cóbanos. Dijo que además de eso, su especialidad es conocer el desarrollo de las especies de mariposas que existen en el país, especialmente en esta zona costera. Bueno, realmente el hecho es investigación. Estoy investigando mariposas, todas las familias de mariposas que existen en toda Centroamérica. Con relación al epidoptera mariposas, no hemos descubierto nada adicional, porque esto es a nivel terrestre, pero sí mucha biodiversidad. De eso es muy importante recalcarlo, de que El Salvador como tal, como Los Cóbanos, tiene mucha biodiversidad de mariposas. Estamos hablando de 75 especies en dos meses, que hemos estado realizando esta investigación. Él se sintió muy emocionado de saber que El Salvador, especialmente en Sonzonate, está este arrecife que alberga muchas especies marinas, así como también plantas que son únicas y que podrían estar en peligro de extinción. Ok, por ser un área protegida, por tener este manto rocoso que se mira al fondo, los corales nacen ahí en el manto rocoso y lo que hacen las olas es romperlos cuando ya están viejos y por eso el color de la arena. Esos son restos de coral. Entonces lo que se está protegiendo es de que no se estén extrayendo ningún tipo de material coralino. Y esto quiere decir conchas, corales, piedras, arena, porque por lo mismo hay que protegerlo y es algo muy importante para todos. Por otra parte mencionó que está trabajando con un grupo de personas de la playa Los Cóbanos para conocer más y llevar a su país estas experiencias y formar algún proyecto que proteja aún más estas zonas. Hoy por hoy estamos realizando campañas de limpieza, los días lunes, realizamos reuniones de planificación y gestión con la DESCO, que es el ente jurídico que representa a la comunidad. Y pues el área protegida es un área muy importante, es la única porción con arrecife en el Pacífico, desde México, Baja California hasta Costa Rica. Envió recomendaciones para que la población tome conciencia del cuido de estas áreas y así evitar a corto plazo que muchas especies marinas y también de mariposas desaparezcan. Creo que los salvadoreños tienen algo muy hermoso, como es Los Cóbanos. De hecho son solo dos playas que existen en toda Centroamérica, en el lado Pacífico, que tienen corales y una de ellas está acá, en El Salvador. Eso quiere decir que hay que cuidarlo y protegerlo. ¿Y cómo se puede cuidar y proteger? Uno, no tirando basura, diferenciando los residuos sólidos, reciclando, pero lo más importante es no consumiendo. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar una botella de agua pura, no la compren, traigan de su casa una pichinga, como le dicen a ustedes, traigan su pachón y tomen agua. Aseguró que espera regresar a esta playa para continuar con las investigaciones y mejorar las estrategias para conservar la playa Los Cóbanos, que es una de las más visitadas por los salvadoreños. Adriana Andino, TBS Noticias.